En una noche cargada de poesía, bailes contemporáneos y lectura de la vida del padre del modernismo Rubén Darío, se rindió homenaje al 152 aniversario de su natalicio e igualmente se eligió a la Musa Dariana 2019. Hoy fue una noche de gala cultural donde diferentes compañeras, chicas, se debutaron esa corona de Musa Dariana 2019. Nos hemos compactado, más allá como cuna del folclor, también cuna de los poetas, de esas figuras literarias, nuestro poeta insigne, donde pudo resaltar todas las figuras literarias, desde la hipérbole, la simil comparación imagen, lo hiperbatón y las sinalefas propias de un poema. Agradecidos, verdad, por el comandante Daniel y la compañera Rosario, que es el único que promueve este tipo de actividades. Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, que habría de llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un algo de Washington y cuatro en el brot. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que aún tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún hable el español. Eres soberbio y fuerte. Ocho jovencitas recitaron las obras del Príncipe de las Letras Castellanas, saliendo electa como la Musa Dariana del municipio de Masaya, la señorita Namibia Eduvige Gutiérrez Narváez. Hoy a cada uno de los jóvenes le animo a que lean la vida de este hombre, porque sí fue ejemplar, porque fue un hombre que amó lo que hacía y nos dio eso de ejemplo. Sacó a nuestro país muy adelante a que fuera reconocido a muchas naciones. Y también nos dio el ejemplo de seguir a Cristo en primer lugar, ya que un hombre que era muy lector de la Biblia. Y ese es el mensaje que yo le mando a los jóvenes. Gracias. Una actividad promovida por el Movimiento Leónel Rugama, Juventus Andenista y Alcaldía de Masaya. Les informó desde el Departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla. Multinoticias.